México, México, México es amor Tierra promiscuente, amo con fervor Donde la gente predica una oración Paz y amistad con el corazón Nezahualcóyotl, Cuauhtémoc Bellos ejemplos vibrantes De nuestra raza y su condición México tiene su historia Brilla su magia y su gloria Y maravilla su tradición México es amor México es calor México lindo México es amor México es amor México es calor México lindo México es amor ¡Viva México! Un paraíso que el cielo iluminó Nada lo pagó, eso es México Sus mariposas, monarcas aquí están Sienten el amor que hay en México Campos y tierras fecundas, frutos y mieses abundan Todo bendice nuestro señor Brinda el mariachi alegría, luce la gran charredía Gallos y toros, luz y color México es amor, México es calor México lindo, México es amor Lindo es México, bello es México México es amor, México es amor México